Tito al Cerro del Campo Esa es la tierra de Pancho Un amigo verdadero Y paso se fue su rancho Que lo sepa el mundo entero Francisco Hernández, su nombre Yo no les puedo mentir Se la ha rifado en el norte Buscando su porvenir Y si en un tiempo fue pobre Ya tiene de qué vivir Como es un gallo muy fino No vive de fantasías Gasta dinero en el vino Y echando cerveza fría Saben que es corto el destino Lo vive con alegría Y un saludo para la raza perrona De paso seco Y también de cuatro caminos Y de las salinas Y todo ese rumbo Buena riata y buen caballo Su cuera y silla pitiada Diastía y barriquejado Sombrero de Tlapehuala Sale a campear su ganado Su buena troca parqueada Su buena troca parqueada Es pa' dejárselo al junior Porque quiere mucho a su hijo Pues antes más que ninguno Su familia está al principio Él nunca busca problemas No está disgusto con nadie Pero le encantan las hembras Porque es hombre Y no cobarde Se pasea por donde quiera Tiene muchas amistades Tiene muchas amistades Huerto del Oro y La Palma Pantoja y Altamirano Cirándaro y Río Balsas Tiene amigos En Huétamo Puro gallo con la baja Y en lo bueno trabajando Llegado a la baja Y стрébaga ¿Verdad? Turran Puro U Por